Ya está en una etapa de terminaciones, está llegando a más del 95% de avance. Es una obra que en la parte de salud supera los mil metros cuadrados de áreas, tanto para la parte administrativa como la parte de atención. Esta obra tiene una inversión aproximada de 36 millones de pesos. Este es un centro en donde se busca apostar a lo que es la salud en la zona de Nueva Galia y brindar más posibilidades y más asistencia a la gente de la zona. La particularidad del hospital de Nueva Galia es un hospital que tiene 1.600 metros cuadrados cubiertos, tiene 1.000 metros cuadrados cubiertos en la parte del hospital y 600 metros cuadrados en lo que son las residencias médicas. La residencia médica consta con cuatro departamentos, una sala de estar, un Zoom de Salón de Usos Múltiples, una biblioteca, una cocina y un lavadero. Dentro del hospital está dividido en dos sectores, donde tenemos la parte pública, donde están todos los consultorios, la sala de quinesiología, laboratorios, la parte de enfermería, enfermería digamos sucia, limpia, la parte de la guardia, donde está el sector digamos por donde ingresan las ambulancias. En el otro sector tenemos la parte digamos un poco más privada, la parte técnica, donde tenemos unos salones de uso múltiple para los médicos, para reuniones, como así también digamos la sala para el personal, la sala de máquinas, los depósitos de residuos patógenos, como así también el tema de los residuos comunes. Estamos recibiendo la visita del Ministerio de Infraestructura y del Ministerio de Salud para hacer la última inspección, para poder ya empezar a disfrutar el, como quien dice, el centro de salud, el CAPS nuevo, que ya está próximo a inaugurarse. La presencia del Ministerio de Salud es muy importante que esté dentro del departamento, así que bueno, apelamos a que todo eso funcione dentro de nuestro departamento y que sea Nueva Galia, ya que se ideó este centro de atención primaria de la salud en un punto tan estratégico que es Nueva Galia.